El Partido Encuentro Social El Partido Encuentro Social Salimos todos los días a trabajar para llevarle de comer a nuestros pollitos Muy preocupados por el tema de la seguridad Y muy conscientes que la estrategia de seguridad debe de ir enfocada a la recomposición del tejido social El problema de la inseguridad no se va a terminar aunque traigamos a Rambo, a Robocop o a Superman El problema de la inseguridad se va a acabar cuando dejemos de tener niños golpeados, niños abandonados, niños violados, niños en situación de calle Esas criaturitas que hoy son víctimas de este sistema de consumo el día de mañana van a ser victimarios No los vemos, son invisibles para nosotros Nadie los voltea a ver hasta que vienen y te ponen una pistola en la cabeza y te bajan del carro Ahí es cuando los volteamos a ver Hoy iniciamos en el mercado 28 limpiando, si pueden observar ustedes, pintando las guarniciones Tenemos ahí las manos, hemos estado pintando toda la mañana Hemos estado con nuestros compañeros, todos voluntarios, ayudándonos a hacer este trabajo Porque sabemos que este proceso electoral nos debe de servir para hablar de las cosas que son importantes hablar No vamos solamente por un tema del 2 de junio, no vamos solamente por una curul Tan es así que el 100% de nuestro sueldo lo vamos a disponer para formar una incubadora de negocios Una incubadora de negocios que nos permita ordenar la demanda social Para que nos permita que cuando un ciudadano necesite tener acceso a temas de ganado O quiera tener vivienda, o quiera tener recursos para sus tomates, o para sus chayotes, o para lo que necesite Ese ciudadano pueda tener un equipo técnico que le pueda hacer un proyecto sin costo Y pueda tener un diputado, que le dé acompañamiento a esa solicitud Para ver y preguntarle al secretario del campo, secretario Sacaste este proyecto, esta convocatoria, cumplimos las reglas de operación Y queremos que nos digas dónde está este recurso Hacer el acompañamiento político Ocupamos el Congreso de la Unión, no para que nosotros tengamos una dieta mensual Ocupamos estar en el Congreso de la Unión para poder levantar la voz Y hablar de las cosas que son importantes hablar Excelente Las órdenes, grupo Contrapunto, apertura total para todos los que quieran participar en política Y sobre todo, lo importante que es llegar a ser la voz del pueblo Porque muchas veces se les olvida que dependen y llegan a ese lugar por el pueblo Entonces, Rodrigo, suerte y ahí estamos Muchas gracias, muchas gracias Amigos, todos continuamos con la programación Que estén bien, buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!